¿Quiénes son mis papás de Disney? ¡Hijas de estupr... Tiempo hay para dominar la velocidad que te hará ganar Y deberás caer para volver al combate otra vez En otra rara noticiosa policial, a gente bien noticiosa Que noticia de noticias bien noticias, a gente bien noticiosa Pareció un tiburón Un joven viajó hasta Turquía para arreglar su dentadura Y obtuvo un terrible resultado Es el corte Hot Wheels Mandíbulas extremas Atrévete a escapar de los apilados colmillos del tiburón de mandíbulas extremas Mientras tanto, a cenar Tengo un hijo que le encantan las Pringles Delicioso, sabroso, exquisito, comestible, saboreable, antojable, suculento, cosa bien hecha Pringles, a mí me encanta tu hijo Abue, a ver, a ver, anda, 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 anda ¿Qué está pasando? Digerible, apetitoso, gustoso, sustancioso, huma delicia, rechupete, humay, riquésimo Sí, sí, díselo juez, rosadito Yo, cuando me gradúe Yo, cuando me case Yo, cuando mi bro, deje de ser un simi Ay, ay, banda, 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 banda Estoy cansado, jefe Aprovechar al máximo los beneficios que otorga al país Eso no sería todo Muchas gracias Eh, bueno Están desaprobados No, 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 no Mientras tanto en el disco del Rando Y por esto deberías pasarte a Movistar Si banda, creo que he sido muy duro con Movistar Te amamos Movistar Hay talento, solo falta apoyarlo No, no, no No, no No, banda Otro cliente Satisfecho Por si no llegas Es sublime Los viajes que me quiero dar Los viajes que me da Está bueno el vicio, Steven Otro cliente, que mamada, bro Es sublime Deben estar yendo al No, no valer esto No valer esto, banda Se pasaron de lanza, banda Estoy basado Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Creo que es mi sexto año en la carrera Estoy ganada de terminar la tecnicatura Estoy en tu césped No, no, no Creo que es mi sexto año en la carrera Pasado de lanza Y le difundo como cuantos años Mientras tanto, en una publicación Bromas en Japón La última en llegar se casa con el otaku latinoamericano Anthony Sánchez Pues una japonesa tendría una mejor vida Viviendo conmigo en Ecuador Que sola en Japón Anthony Sánchez Qué vergüenza compartir nombre, apellido Y nacionalidad con este individuo Qué vergüenza Mientras tanto Deportista ciego Denuncia que fue expulsado de un gimnasio Por quedarse mirando a una mujer Yona Hay que tener ojo con eso ¿No? Imbécil, te crees muy gracioso Mientras tanto, Adriana Algunos hombres tienen un miedo Irracional de ser usados Por dinero que no tienen Grupo, abogados Juliana Me quiero divorciar de mi esposo voluntariamente Él sacó una casa de Infonavit Antes de casarme con él Y estamos casados por bienes mancomunados La pregunta es ¿La casa se la queda él? ¿O la puedo pelear para que sea mía? Aún la está pagando A ver, a ver, no No, no, no Que soy un monstruo infernal Te equivocas Soy el mismo demonio En otra round Dicioso apreciar La gente me dice que Bien, bien audiciosa Ay, esa emotiza que me hizo Eliminate Eliminate que te voy a pedir uno pa' uno Calavera y Uno pa' uno Manco Eliminate Estás viendo en directo ¿Cuál es su...? Remodeló su departamento Y quitó una columna del edificio Porque quería un lindo panorama, banda A ver, a ver, a ver, a ver Paren todo Paren todo A ver, a explicación Si no fueras pendejo ¿Qué te gusta de hacer? Yo yendo Yo yendo a buscar la billetera De los millonarios Del submarino Y borracho amanecimos en la mañana Yo me encontré Con una escuadra Y le dije Pa' tomarnos una jarra Vamos a caballo En cuatro pasas Nadie Los videos que pone La profe de religión La profe de religión Hola Mientras tanto En el Discord del RANDOM El destino nos hizo amigos Pero tu hermana No, 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 no A ver Yo luego de tres años Dándome cuenta Que la cajera Quería conmigo No 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 me di cuenta No me di cuenta Chicos ¡Gracias!